Y ahora nos comunicamos con los doctores Leonel Arguello, epidemiólogo independiente y con el doctor Edi Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense para conocer más a fondo sobre el rebrote de la COVID-19 y qué se puede hacer desde el Ministerio de Salud, desde los médicos independientes y la sociedad civil. Doctor Valverde, doctor Arguello, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Hay preocupación en el país por las noticias sobre el rebrote de la COVID-19. La información que publica Confidencial basada en datos del Hospital Alemán, del Hospital Belespais, del Vivian Pelas y del Bautista, solamente cuatro de los hospitales públicos y privados del país registra más de 250 pacientes de COVID-19 y 45 fallecidos en una sola semana. 16 fallecieron un solo día, mientras el Ministerio de Salud solamente registra un muerto por semana. ¿Qué información tiene la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Valverde? Primero decir que la Unidad Médica está sumamente preocupada por el aumento galopante de la cantidad de casos y estos casos no necesariamente por el número, sino por la gravedad que ha requerido hospitalización y básicamente en los hospitales del Pacífico y del Centro Norte de Nicaragua ya estamos llegando a los límites de la capacidad del sistema de salud pública y del sistema de salud previsional e incluso del sistema de privado para poder absorber la cantidad de pacientes. Nosotros creemos que es muy probable que la variante Delta esté circulando porque una de nuestras grandes preocupaciones es que hay gente más joven, no como se vivió en el año 2020 durante la parte más cruda de la ola y se nos está muriendo gente relativamente joven entre los 30 y los 50 años. La otra gran preocupación es por la pérdida de colegas. El nivel de protección no llega realmente a toditos los colegas como nosotros deseásemos y no se hizo una selección previa del personal, de manera que médicos con enfermedades preexistentes ya bastante descompensadas han seguido atendiendo pacientes y la consecuencia es que al menos en los últimos días han fallecido tres médicos por causa relacionada con el COVID-19. Nosotros sabemos de que la pandemia mundial de COVID-19 es el fenómeno de desastre epidemiológico más grande desde la Segunda Guerra Mundial y Nicaragua no es la excepción. La preocupación que nosotros tenemos es por la ausencia de las medidas de Estado para poder enfrentar esta mortandad y esta gravedad que está llegando a un nivel de colapsar los servicios de salud. ¿Qué tan grave es la situación, doctor Arguello? Hace como 10 días hablamos en este programa ya se advertía el crecimiento, el incremento de este rebrote. La situación hoy es más grave que hace 10 días. Mencioné únicamente cuatro centros hospitalarios. No sé qué información hay de otros centros hospitalarios y hasta dónde puede llegar esta situación. Mira, ya la epidemia prácticamente está regada en todo el país y cada vez hay más casos producto de la de la aparición de la variante delta, ¿verdad? Que nosotros mismos la produjimos por estar atendiendo molotes y aglomeraciones, ¿verdad? Porque surge de ahí mismo. Entre más gente contagiada, más gente está enferma. Y no te imaginas la cantidad, por ejemplo, de lugares donde hay monjitas, todas las monjitas enfermas. En Bluefield casi que es raro que no encontres un vecino que no tenga que no tenga COVID-19. En Estelí el hospital está está lleno. En el Alemán yo creo que están repensando a ver si vuelven a a dejarlo nada más para COVID. En el Belespai también está lleno. Hay han abierto otras salas. Obviamente en los privados también están llenos. Y hay un fenómeno aquí interesante que yo creo que no van a rebosar los hospitales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque van a dar alta temprana. ¿Y qué significa alta temprana? Significa que mandan a los pacientes que no los deberían sacar del hospital y los mandan a su casa. Yo voy a decir mi experiencia personal, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí a título personal como médico epidemiólogo independiente. Mi experiencia personal es que he atendido por lo menos 20 personas, por lo menos 20 personas que han estado en los hospitales, han salido y los han enviado a sus casas con una saturación de oxígeno menor de 90. No puede sacar a nadie que tenga saturación de oxígeno menor de 90 a sus casas, porque lo que están mandando hacer es que se compliquen porque ahí no tienen oxígeno y el principal tratamiento es el oxígeno. Entonces es posible que no vayamos a ver los hospitales totalmente llenos o rebasados. Pues la capacidad, como se ha visto en otros países, porque en Nicaragua no tienes la oportunidad de poder ingresar a los hospitales o de saber qué es lo que pasa. Si los mismos pacientes, los familiares de los pacientes y ellos mismos te dicen que están llenos los hospitales, ¿verdad? Porque ahí andan buscando cómo cazar a médicos, a enfermeras o a trabajadores de salud, a ver quién pasa la información de los hospitales. Si son los mismos pacientes, ni se vuelvan locos, son los mismos pacientes los que te están dando la información, porque ellos saben, independientemente que hay áreas que no dejan entrar a los pacientes, entre los familiares de los pacientes se comunican y la situación es bastante crítica. Lo peor de todo es querer tapar el sol con un dedo, porque lo que estás haciendo aquí es exponiendo a gente a un mayor riesgo. Y además quiero decirte otra cosa, Carlos Fernando, que hemos hablado muy poco de eso, de la niñez. Mira, en Matagalpa, en Managua, en León, en diferentes lugares estamos viendo cada vez más niños complicados. Estamos hablando de niños menores de edad complicados por la COVID-19. Y además tenemos fallecidos jóvenes, han fallecido gente de 33 años, gente de 30. Acaba de fallecer hace poco una muchacha que se le cayó todo su plan de vida de 22 años y de COVID-19, independientemente de que los diagnósticos los modifiquen o los falsifiquen, pues, que es totalmente contra la ética médica, pero me imagino que lo hacen de manera forzada para la gente que está trabajando en el sistema público. ¿Qué se puede hacer para frenar esta epidemia? ¿O se puede controlar, se puede contener? ¿Hay acciones que se puedan adoptar desde el Ministerio de Salud, desde la población, desde la medicina privada para convivir con esta epidemia y que el ritmo de crecimiento que tiene en este momento se contenga y que el nivel de letalidad y de fallecimiento se disminuya? Desde que se inició la pandemia en el año 2020, la unidad médica propuso que tanto el Estado nicaragüense como la sociedad civil debíamos de formar un solo frente común, porque esta epidemia supera en la necesidad de recursos y en la capacidad de atención aún a los estados más poderosos del mundo. Consecuentemente, Nicaragua no puede enfrentar esta pandemia únicamente mediante médicos independientes o ocultando cifras. Lo primero que debe de haber es un reconocimiento del desastre epidemiológico que estamos viviendo. Reconocer que está mucho más allá del alcance incluso de las instituciones de gobierno, que necesitamos una colaboración, una mesa de enfrentamiento de epidemia donde se deje entrar a la empresa privada, a la sociedad civil, a los gremios médicos independientes, a las asociaciones médicas, porque esto podría hacer movilizar suficientes recursos tanto nacionales como de fuera para poder enfrentar esta epidemia. En segundo lugar, la liberación de las pruebas en cualquier lugar del mundo civilizado a estas alturas, aún en su propia casa, usted le están enviando las pruebas de COVID-19, porque el doctor Arguello lo ha dicho en varias ocasiones, el diagnóstico es esencial, porque si usted no sabe quién está enfermo de COVID-19 y quién solamente tiene una sospecha, usted no puede dirigir correctamente los recursos de protección. Ejemplo, si como país no podemos hacer una cuarentena nacional, no se puede encerrar a todo el mundo porque es un país que no tiene recursos económicos para eso, pero al menos se podría hacer una cuarentena selectiva si nosotros los médicos tuviésemos la oportunidad y aún los mismos pacientes como se hacen otros lugares del mundo donde se envían kits, que cualquier persona, cualquier adulto puede tomarse la prueba y saber si tiene COVID-19 o no, pero al menos se deberían de liberar las pruebas a los centros privados para que muchas personas pudiesen estar seguros y en el caso de tener COVID-19, que esa familia o esa persona practique las medidas de aislamiento. Esto disminuiría los rebrotes. En tercer lugar, deben de cesar en este momento todas aquellas actividades públicas que conducen a aglomeración, tanto actividades religiosas, actividades políticas que solamente hace el partido de gobierno, actividades deportivas, recreativas, bacanales, fiestas. Esto debía de estar proscrito desde este momento. Los líderes de la iglesia católica y escuchamos al cardenal Brenes, al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, al obispo de Ginoteca, Carlos Enrique Herrera, claramente están alertando y están hablando de una gran cantidad de muertos, de la suspensión de servicios religiosos presenciales. Pero bueno, el gobierno sigue programando ahora actividades bajo el alero de las fiestas patrias, decenas, centenares de actividades masivas en las que participarán colegios enteros, diferentes maneras de involucramiento y de aglomeración. Es decir, hay una alerta desde la sociedad civil y por el otro lado no hay un reconocimiento de parte del gobierno de que este incremento del rebrote está aumentando el número de muertos, Lionel. Efectivamente, y la iglesia ha sido clara desde el principio, ¿verdad? Y lo ha planteado y todas estas movilizaciones religiosas se hacen inclusive sin la autorización de la iglesia católica. Y en este sentido es importante recalcar también que hay varios padres que están enfermos y varios padres que han fallecido de COVID y es importante para complementar lo que decía el doctor, lo que podemos hacer cada uno de nosotros, lo que puede hacer el ciudadano y la ciudadana, lo que podemos hacer los padres, abuelos, abuelas y madres con nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros nietos, ¿qué educar más? Ser muy estricto ahorita con que los protocolos en las escuelas se cumplan. Lamentablemente solo escuchamos que se cumplen en las escuelas privadas y no en las escuelas públicas donde tener gente de menos recursos y menos acceso a una serie de cosas. Entonces no se está haciendo. Los profesores enfermos regresan nuevamente y un profesor que está enfermo lo tiene que tener por lo menos 10 días separado después del último síntoma que presente para que ya no sea contagioso. Igual con los niños, pero si los niños regresan van a transmitirle la enfermedad a otras personas. Y quisiera hacer un llamado especial también a los trabajadores de salud porque fíjate que si nosotros analizamos hasta la semana pasada tuvimos 85 médicos y médicas fallecidos en el país. Sin embargo, al comparar el año 2020 con lo que llevamos del 2021, había un 8% de los fallecidos eran médicas, eran mujeres y el 92% eran hombres. Sin embargo, ya a partir del 2021 lo que estamos observando es que un 28% de mujeres médicas fallecen. O sea, estás hablando que el riesgo de que una médica fallezca es cuatro veces mayor que el riesgo que tenía en el 2020. Y por eso insistimos con el personal médico de que hay que utilizar la mascarilla y sobre esta mascarilla quirúrgica ponerse una mascarilla de tela, que eso le puede aumentar el nivel de seguridad al 95%. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en el sistema público les están dando una mascarilla en todo el día. Una mascarilla no te sirve todo el día, lo más son tres horas, porque al humedecerse ya no funciona. Entonces también hay que enfatizar en los equipos de protección y en la vacunación lo más rápido posible al trabajador de salud, ¿verdad? Que no se está haciendo cuando nuestro país tiene la capacidad para poner 150 mil vacunas al día, como que nada. Pues estoy diciendo que pudiera poner hasta el doble si realmente quisiera. Y lo último, que es que no se puede, y bien lo señalaba el doctor Valverde, que no se puede hacer dos cosas que son contradictorias. Pues bueno, puedes andar por un lado dando un medicamento como la ivermectina, que está totalmente demostrado y hay suficientes evidencias científicas. Pueden ver en marzo del 2021 y se meten a la página web de la Organización Mundial de la Salud, o OMS.org, se meten a la del FDA, que es la Administración Drogas de Estados Unidos, FDA.gov, o se meten al EMA, que es el de la europea, y se van a dar cuenta que la ivermectina no funciona, según todos los análisis científicos que se tienen hasta ahora. Sin embargo, ahí andan dando por todos lados, y usted puede dar cuenta de dónde hay más COVID, a dónde andan distribuyendo el Ministerio de Salud, hasta casa por casa andan distribuyendo ivermectina. Ivermectina es como que andan distribuyendo un antidiarréico. ¿Para qué le bajar un antidiarréico a una gente que no tiene diarrea? ¿Para qué le bajar un antiparasitario a una persona que está afectada por un virus o que puede ser afectada por un virus y que ese tratamiento no es ni preventivo, ni tampoco es ningún tratamiento? Lo que están exponiendo al trabajador de salud y exponiendo a la gente al acercarse a la casa, cuando lo que se debería estar haciendo es promoviendo las medidas de prevención y especialmente el distanciamiento físico, que no lo dicen públicamente, y por eso es que siguen haciendo aglomeración, que son los que generan los problemas de las variantes de preocupación como la delta que tenemos en Nicaragua. ¿En qué situación se encuentran los médicos que han estado informando y previniendo la pandemia? Sabemos que el Ministerio de Salud llamó a varios especialistas, les amenazó incluso con retirarles sus credenciales, sus licencias para poder trabajar como médico. Bueno, los obispos han salido a respaldar abiertamente el derecho de informar y el derecho de prevenir la pandemia y la labor que realizan los médicos. ¿Cuál es la situación en este momento, doctor Valverde? La represión en lo que tiene que ver con la necesidad y el derecho que tiene el médico de informar a la población ha redundado en que muchos de nuestros colegas, por temor a esa muerte civil, que significa el hecho que les suspenden su licencia, o sabemos de la capacidad de terrorismo de Estado que tiene la dictadura. Bueno, el doctor Arguello es víctima de eso, desde un allanamiento hasta una persecución fiscal en su clínica, ha hecho que muchas personas opten por el silencio, muchos médicos que han sido totalmente críticos al sistema pues han visto obligado a callarse, otro pues ha tenido que salir al exilio para evitar mayores consecuencias de represión. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha señalado su preocupación en países como Nicaragua, Rusia y Etiopía en estos momentos, porque son de los pocos países del mundo y en China donde se persigue al gremio médico por alertar sobre una situación de salud. Y nosotros lo hemos dicho claramente, el propósito de nosotros nunca ha sido sembrar terror, ni siquiera hemos perseguido objetivos políticos. Sencillamente consideramos que es nuestro deber alertar a la población porque cuando no se toman las medidas necesarias y la población no entiende que está pasando una tragedia nacional, como cuando está pasando un huracán, como cuando está ocurriendo un terremoto, es una tormenta que usted no toma ninguna medida, por supuesto que las consecuencias desastrosas se van a dejar venir. De tal manera que es nuestro deber y es nuestra obligación seguir alertando a la población. Y es fácil observarlo. Después de las fiestas patronales, después de procesiones religiosas, aún sin el consentimiento de la iglesia católica oficialmente hablando, o luego de grandes eventos deportivos en los municipios, inmediatamente ocurren los contagios. Si el régimen lleva a cabo esta etapa de fiestas patria, con ocho o diez días, las consecuencias van a ser claras en dos o tres semanas más. De tal manera que negar la tragedia epidemiológica y estimular actividades de aglomeración masiva se está constituyendo en un acto de un tipo de genocidio. Tenemos que decirlo porque no es un invento de nosotros los médicos. Cualquier nicaragüense puede constatar que después de estas actividades, los hospitales de los municipios se empiezan a aglomerar, se empiezan a saturar y la gente desgraciadamente empieza a morir. Doctor Arguello, pero todos los médicos de este país han pasado por el servicio público. Vos fuiste director de epidemiología del Ministerio de Salud en algún momento. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y de los médicos y los especialistas en el sector público? ¿Hay una acción, digamos, de acompañar a las autoridades en esta campaña? ¿Hay alguna solidaridad con los médicos que están siendo perseguidos o con los pacientes para informar y prevenir sobre la pandemia? Desde el punto de vista del gobierno, no. O sea, yo creo que en el gobierno la dirección del Ministerio de Salud es una dirección eminentemente política partidaria, no es científica, porque lo que se está haciendo no tiene absolutamente ningún asidero científico, pues ni entregar la ivermectina, que no funciona para esto según la evidencia científica, como inclusive estar haciendo las aglomeraciones de gente, estar contagiando. Si vos te acordás al principio cuando nosotros decíamos que había contagio comunitario y el gobierno decía que no, yo decía muy sencillo, vayan a las aguas negras de Managua, tomen una muestra, hagan un PCR y se van a dar cuenta si hay o no circulación del virus, porque el virus también sale por las heces humanas. Y bueno, no se hizo, pues se negaba el contagio comunitario, pero ahora se promueve el contagio comunitario y eso es grave. No hay absolutamente ningún tipo de solidaridad de parte, digamos, del gremio médico dentro del Ministerio de Salud. Obviamente también, y yo entiendo, aunque no justifico, el hecho de que el médico que está bajo el sistema de salud público, si habla, como le pasó al Torquán, como le ha pasado a 22 especialistas después de él, y a más que no han querido hacerlo públicamente, los han despedido. Y entonces no puedes hablar, pues, en Nicaragua es como que es prohibido hablar de la COVID, pero todo el mundo sabe, hasta la propia gente en los barrios sabe quién se está muriendo de COVID, pues que es lo más divertido, pues, o sea, están tratando de decirte que ahorita es de día cuando estamos de noche. O sea, es una cosa absurda. Y por otro lado, yo creo que es importante recalcar en la responsabilidad individual. O sea, si hay una aglomeración, yo no tengo por qué ir, si nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para ir a esa aglomeración. ¿A que invitan a una fiesta? No voy. ¿A que invitan a una aglomeración? Hay que se queden solos los que invitan. O sea, la población no tiene que acudir, porque eso es como un suicidio. O sea, vas a un lugar a donde te vas a contagiar y a donde luego vas a llevar el virus a tu casa. Y te puedes enfermar, complicar, morirte, o no te pasa nada. O a lo mejor ni sentís síntomas, porque el 42% de los adultos no siente nada. Sin embargo, tres meses después de la enfermedad, viene lo que se llama COVID persistente, que te dejan secuelas y daños de carácter permanente y que disminuyen enormemente la calidad de vida. Inclusive, yo estoy preocupado porque la gente joven, imagínate, por ejemplo, un muchacho de 33 años, que se le caiga el pelo, se va a deprimir rápido, o que tenga dolores en las articulaciones, o que un día no se puede levantar de la cama porque está totalmente agotado, o porque otro día no puede respirar bien y tiene dificultad para respirar. Eso es lo que le está pasando a la gente que tuvo la COVID en primera instancia, con o sin síntomas. Entonces, lo que estamos aquí es sembrando la enfermedad para cosechar después todos estos daños a la salud de la población. Es gravísimo. Esta situación es muy, muy, pero muy grave. Y seguimos ignorándola y lo que vamos a tener aquí es un pueblo enfermo. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.